No todo es color rosa para la delegación colombiana aquí en los Juegos Panamericanos, también hay frustraciones deportivas, como ocurrió con el BMX, donde había una gran expectativa por el oro de Mariana Pajón y de Carlos Mario Kendo, pero no se dio, esto es alto rendimiento. El BMX colombiano llegó con expectativa dorada y se fue en blanco. De pronto la pista no fue en las condiciones que esperábamos, porque tuvimos algunas caídas arriesgando más en los peraltes. Caerse para levantarse es tener claro el futuro, y el BMX colombiano con Pajón y de Oquendo va por títulos mundiales este año, y medalla olímpica en el 2016. Lo importante es que pedimos nuestro mejor esfuerzo, no hubo percances que nos afectaran para el campeonato mundial, que es un gran objetivo que tenemos este año. En el deporte de alto rendimiento y competencias como los Juegos Panamericanos de Toronto, solo tenés el triunfo asegurado cuando te cuelgan las medallas. Antes no. En el BMX el sueño dorado quedó postergado.